La tensión internacional provocada por el conflicto armado en Ucrania ha llegado a cada rincón del planeta y para el caso de Chile no ha sido la excepción. Es así que el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, a día de dejar su cargo, se refirió sobre este delicado tema, aludiendo a que se trata de una violación a la soberanía territorial ucraniana por parte de Rusia, no respetándose una serie de acuerdos y tratados internacionales ratificados por Naciones Unidas. Y además, porque una guerra solo significa dolor y muerte, ya han muerto muchas personas y probablemente van a seguir muriendo personas inocentes y eso es inaceptable en el siglo XXI. Pero además de eso, esto va a afectar al mundo entero, va a afectar el desarrollo, va a afectar la calidad de vida. En nuestro país ya lo estamos viendo, está subiendo el precio del dólar, está subiendo el precio de los combustibles, está subiendo el precio de los granos como el trigo y el maíz, producto de esta situación. Es realmente increíble, inconcebible, que en pleno siglo XXI, Europa esté enfrentando el peor conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial y que en vez de buscar el camino de la solución pacífica a las controversias, haya optado por la guerra. Eso está mal y eso hay que condenarlo en forma fuerte y clara. Respecto a la situación de chilenos residentes en Ucrania, Piñera sostuvo que desde el inicio del conflicto, el gobierno ha mantenido coordinaciones con los diversos cónsules de la región europea a fin de prestar todo el apoyo a los compatriotas que residen en el territorio y que requieran de ser ubicados. Son aproximadamente 50 chilenos más sus familias. Tomamos contacto desde hace mucho tiempo con la inmensa mayoría de ellos y le hemos pedido a nuestros cónsules que vayan a Ucrania, que vayan a la frontera de Ucrania para ayudar a los chilenos y a sus familias a poder evitar los riesgos que significa una guerra y poder buscar la seguridad primero en Polonia y después, según como sean las circunstancias, podemos pensar en eventualmente que regresen a Chile. Quiero decirles con mucha alegría que hoy día empezaron a cruzar las primeras familias chilenas. Cinco familias ya han cruzado desde Ucrania hacia Polonia, asistidos y ayudados por nuestros cónsules y por nuestra embajada en Polonia. De hecho, les digo que las familias que ya han cruzado son las familias de Gonzalo Sáez, de Enrique Loyola, de Rodrigo Bravo, de Luis Espinosa y de Carlos Mena, que ya están a salvo en Polonia. Finalmente, el mandatario señaló que luego de las gestiones de traslado de las familias de chilenos detalladas anteriormente, los cónsules vuelven a la frontera ucraniana para continuar con las gestiones de apoyo del resto de los ciudadanos chilenos que puedan verse afectados tras el desarrollo de este conflicto armado.